En Rica Famosa Latina El concierto de Gloria Trevi provoca emociones diversas Los fanáticos y todo, muy lindos, pero extraño a mi hermana Conflictos del pasado dejan huele En el caso de ella, pues casi casi se le justifica a todos, ¿no? Ninguna ha visto a Rosy enojada como yo si la he visto ¡Hola! Rica Famosa Latina Mañana por Estrella TV ¡Gracias!